El alcalde de Naulinco, Francisco Guevara Gómez, aseguró que en su municipio se están dando capacitaciones al sector comercial para que se renueven y crezcan aún con los cambios que la reforma hacendaria impone. En entrevista, Francisco Guevara indicó que desea ayudar a los productores, especialmente a los de calzado, pues es característica esencial del municipio de Naulinco y desea mantener la traición dando la difusión requerida. Sin duda, el tema de la industria del calzado a nivel nacional e internacional es un tema muy amplio. A nosotros nos interesa que los zapateros se den a conocer en distintas exposiciones. Los hemos estado llevando a foros, los hemos estado llevando a distintas ferias, pero tenemos que ir más allá. Y una manera de hacerlo es que, por ejemplo, estamos cuidando que ojalá a través del gobierno del estado nos abran la puerta para que también el calzado pueda entrar al esquema escolar. Nosotros tenemos calzado de primera calidad, entonces ahora estamos viendo las condiciones para que en Naulinco se produzca el calzado escolar para muchas escuelas de todo el estado que garanticen que hoy los chicos que van a la escuela tengan un zapato de calidad, duradero, que no le haga un daño a la piel de los pies de los niños y sobre todo que sea económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!